Necesito que me digas que me quieres Necesito que me vengas a buscar ¿Qué haces acá? Hola ¿Qué haces acá? Esperanza, ¿qué hablamos? ¿Sabés que estoy tratando de evitarte todo el tiempo y te venís al barrio? Bueno, yo también lo trato de evitar a usted, ¿qué se piensa? ¿A qué viniste? Clara, me contó que había problemas en el barrio con... Pero no tenés que haber venido, no tenés que haber venido Porque sabés que voy a estar yo, soy el responsable de todo esto Está bien, yo entiendo lo que le pasa, pero no me habla así, me duele A mí también Bueno, por eso, no lo quiero lastimar ni lastimarme a mí, cortémosla Yo tampoco quiero ¿Por qué me mira así? ¿Por qué? No te miro de ninguna manera Sí, me está mirando como si yo tuviera la culpa de algo Que tenés la culpa de todo ¿Qué injusto que es? ¿Por qué venís? ¿Por qué te aparecés todo el tiempo? ¿Por qué me haces esto, Esperanza? ¿Por qué? No le hago nada ¿Qué piensas que lo estoy persiguiendo? Pero venís al barrio cuando no tenés que venir Cuando sabés que estoy yo Pero no lo estoy siguiendo Pero sabés que estoy yo, no tenés que venir, Esperanza No me persigas más Esperanza 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 Para, Esperanza Esperanza, por favor ¿Qué? 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 Para saber si es amor Tendrías que renunciar A tu fe A Dios Por ganar tu libertad Para saber si es amor Será mejor empezar Abrirte a mi corazón Y dejarte entrar Proveer U Me Amén Amén Tomás. ¿Qué pasa? No, no, no. Escúchame, yo sé lo que te pasa. Escúchame. Tomás. Perdóname. Perdóname. Perdóname.